Se anuncian obras para el próximo lunes en el centro de Marchena con las que el tráfico sufrirá cortes. Hablamos de la finalización de las obras de la calle Santo Domingo con su cruce en plataforma única de la calle Rojas Marcos. Por un lado, intervendrá la empresa contratista Darzáinsal en la parte de redes de abastecimiento y saneamiento obras de Areciar. Y por otro lado, la empresa contratista Alonso Ávila en la parte de pavimentación. La superficie de actuación es algo más de 100 metros cuadrados y la idea es que la ejecución se haga en la medida de lo posible en una semana para posteriormente tener un fraguado de al menos dos semanas, aunque lo ideal es un mes. Se mantendrá el acceso peatonal, aunque se anuncian cortes de tráfico en la calle Rojas Marcos y, por ende, el corte de la salida de Santo Domingo.